Aquí, en la Fuerza de Tarea Marte, visitando al Coronel Entrante y al Señor General Saliente como Comandante de esta Unidad Operativa Menor, la que tiene la responsabilidad importante de llevar tranquilidad, seguridad, apoyo, prosperidad, en los municipios de Santa Rosa del Sur, Cantagallo, Cimití, San Pablo, Arenal, Morales, Norosí, Río Viejo, Regidor, Achí, Montecristo y Tiquicio. Hoy, a cada uno de sus municipios con sus líderes políticos a la cabeza, los señores alcaldes, reciban un fuerte abrazo de felicitación y de motivación para que hagan del sur de Bolívar un fortín de prosperidad, de pujanza. Sé que lo pueden hacer. Solo unidos podemos sacar esta nación adelante. Y el inicio de esa prosperidad inicia de acá, de estos departamentos, donde sus gobernadores jugarán un papel importante. Y como oficial bolivarense, estaré trabajando de la mano con el gobernador y con los alcaldes de cada uno de los municipios del Departamento de Bolívar. Como cartagenero, reciban un saludo muy especial de feliz año nuevo. Tiene que ser un año 2020 donde podamos consolidar y estabilizar las regiones del país. Y en especial a ustedes bolivarense, a ustedes me debo, porque nací en su ciudad capital. ¡Ajúa!